Hola que tal amigos del Mundo Cibernético, yo soy Martín y te acompaño aquí a través de Sónica TV Online FM desde Chicago para el Mundo. Déjame contarte que tuvimos una de las producciones ganador al Sónica Awards Voz Internacional 2018 aquí en la ciudad de Chicago en nuestra entrega de premios Awards. Estamos hablando ni nada más ni nada menos que de un hombre no llora, un tema internacional de la voz de John Abril desde por allá, desde Perú, el cual estuvo participando en el Sónica Awards Internacional. ¿Quieres saber en qué consiste este video? Bueno, ¿sabías que a veces llegas a casa supuestamente cuando tienes tu pareja por ahí, ya estás llegando a casita y de repente encuentras a tu pareja con otra persona? ¿Qué harías en estos casos? Bueno, yo aquí te lo cuento, no más bien John Abril nos lo cuenta en esta gran producción la cual se filmó por allá en los balnearios espectaculares en Perú. Vamos a ver cómo está este video, yo aquí te lo presento a través de conexión visual en nuestra nueva plataforma Sónica TV Online FM desde Chicago para el Mundo. Te dejo por ahí este video, así es que disfrútalo. Esto es Un Hombre No Llora de la voz de John Abril y que venga ese video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música Me estoy yendo ahora, mi maleta está afuera Te voy a dejar, te voy a dejar Por favor no me implores, porque un hombre no llora Y no pide perdón, y no pide perdón Tú eres la culpable de un amor que se acabó Y sé que destruyó toda mi vida Y sé que lastimó mi corazón, hizo llorar Dejándome sin rumbo y sin salida Y estoy yendo ahora, por favor no me implores Y aún no llora, estoy yendo solo ahora Por favor no me implores, porque un hombre no llora Estoy yendo ahora, mi maleta está afuera Te voy a dejar, te voy a dejar Por favor no me implores, porque un hombre no llora Y no pide perdón, y no pide perdón Tú eres la culpable de un amor que se acabó Por favor no me implores, porque un hombre no llora Por favor no me implores, porque un hombre no llora Y sé que destruyó toda mi vida Y sé que lastimó mi corazón, hizo llorar Dejándome sin rumbo y sin salida Lo estoy viendo ahora Por favor no me implore Que un hombre no llora Lo estoy viendo solo ahora Por favor no me implore Que un hombre no llora ¡Hey! ¡Conde con clase! ¡Yo nada! Tú eres la culpable de un amor que se acabó Que destruyó toda mi vida Desde quien lastimó mi corazón Me hizo llorar Dejándome sin rumbo y sin salida Lo estoy viendo ahora Por favor no me implore Que un hombre no llora Lo estoy viendo solo ahora Por favor no me implore Porque un hombre no llora Así es Connections Visual Mix Donde estaremos promocionando Todos aquellos visuales Que tú tienes dentro de tu repertorio Recuérdalo Ahora estamos en Sonica TV Online FM Desde Chicago para el mundo Connections Visual Mix ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!